¡Suscríbete al canal! ¡Uno de mí me manda! Miren que hoy hemos tenido bien raro este video, se están peleando estos chicos ¡Orden, orden, orden en la sala! ¡Alberto pone orden, Alberto! Este muchacho me llena de orgullo ¡Los niños necesitan un héroe! ¡Alberto le está besando la nuca a Will! ¡Miren! 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 ¡Que toque! ¡Argelante! ¡Que estoy andando rita! ¡Me estoy andando rita! Déjamos! ¡Mentira, mentira! No, ni una tiene ahorita. Ahí está. y el amor alberto está enamorado de este maniel no te la cara también vaya vaya delen a pérez de pérez que ahorita no ha pegado y está cerca vaya que tampoco van a acercar bien porque van a golpear 2 horas después a este es Vanilla tengo miedo pero yo no la toco este es Vanilla ¡Vaya! ¡Témosle pues! Pomponte niña pomponte niña pomponte ahí viene su marinero con este bonito traje que parece el ronitero aunque hay un ladín en ciudad del tulipán muriendo la cístula para pasar como reboto no le echan mi cebolla ni hojita de la oe papel, boca la silla ¡Vaya! 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 ¡Alubre! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No! ¡No es mi culpa ser tan feo! ¡Jajaja! ¡Vaya! 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 ¡La defección! Estefany, te tardes un ratito mas y te cae la cabeza Si es barbaridad Estefany Aquí vas a ver en el video bien cabazo de Dios Mira que rico y delicioso mando Estefany Como que alguien me lo tiró a ver Se atacaron porque no querían que Vogue fuera la ganadora El karma, el karma cobra caro El karma Por los pelicones que me pegaron Eso si Eso si el karma cobra caro Ey pero Keren no ha pasado Ah el va conmigo El fue la ganadora Ah si ella ganó Yo voy con el perdedor con Will Vamos nosotras dos Vaya Vamos la mas loca Yo creo que ella no tiene chila Jolo una ya Ya solo esa Es la bulta Es la bulta La que ella ya Ah por falta de recursos No vengase por falta de recursos Que voten Ay Dios va por el video Colombia Empezamos chicos Miren allá Yo veo un ombligo por ahí Ahorita mismo vamos mi gente No a los Don Brandico estaba mostrándoles el ombligo ¿Quieres ver? Lo que nosotros no vemos Alberto ¿Qué te has hecho? Pues ya de ti Ay ya Quieres darle el pelo a Estefany Me quedo quieto Vaya vamos Mira Dele la vuelta Yuli 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 ¿A dónde estás? Vaya Estefany Vamos rápido No A la Yuli No 1 2 3 3 Ya Ya 4 4 4 Muchos los embolan Así Así me dejo Alberto A mi bien Los abuelos de mis abuelos No sirven para comer No le echan ni cebolla ni hojitas de laurel Papel Allá arriba ven el palo Ay ¿Dónde está? En el humo de Ay 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 Estefany Lo hizo por molestar Mira Ay Vamos a ver Ay Ay calmante Virena ¿Por qué no hicieron eso conmigo? Que maldades Vean como son de malo Me hacen sufrir Vaya Vaya Vamos 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 Es que Yo quería gritar igual a Estefany Que van a reventar una viga Que les pase a ustedes dos Bueno Tráeme un cuchillo por favor Para estos niños Y entonces lo de los ganadores Lo haremos en otro video O Ahorita ya Ahorita mismo Este niño lo va a poner quieto yo Ve no lo voy a dejar de mandar por maltrato Sí Por maltrato Animal 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 El del gusanito era El baile del gusano Y como se mata el gusano El gusano se mata así así Muere gusano muere Vaya no ha terminado Es que nosotros le vamos a cantar para que él bailara Así que Alberto va a salir con nosotros en los videos Si es que ya saben gente linda Pero cuando él quiera venir va porque este niño se va y no viene De la mecha le vamos a ir a tres más cómodos El último perdedor fui yo Así que como castigo bailar ¿Qué? ¿Quién lo va a poder hacer? Vamos a ver Pero después tienen que acertar ustedes también Porque el día de mañana si hay otro perdedor tiene que acertar Y va a hacer lo que se dice Bueno amigos hasta que llegaron este nuevo video Miren se frecilla Vamos a ver Mami golpea eso, eso es malo Que vean los suscriptores Un pato con un gallo Vaya ustedes no pueden ir a otra nada ya Lo que están aquí Un pato miren Miren la pata El gallo no perdona la pata Está matando la pata Yo creo que yo logra ver Hasta para todos los que no la pobre patilla Que barbaridad Que barbaridad Bueno en otro videito Verán lo que les vamos a dar a los chicos El premio Les vamos a dar un premio Y esperamos que siempre se dejen su like Su comentario Siempre se sigan suscribiendo Bienvenidos a todos Saluditos a Lempita En general Saluditos a Lempita Saluditos a Lempita Saluditos a Lempita Echemosle ganas Y siempre para adelante Con las de los prendidos mi gente Vamos a estar adelante Ya saben Gracias a todos los nuevos que han llegado Esperamos que les guste nuestro video Esperamos los disfruten Y dejen su buen like Claro Ahorita lo presentamos Bueno pues fui el perdedor amigos De este día Vamos a ver Que vamos a comer ahorita De premio Aunque perdamos Bernardo Dijo que hiciéramos las mesas parejas Dijo Helen Ay hombre que mal educado Así es que Vamos a echarlo Un refrigerio Por lo que hemos hecho Nos merecemos este refrigerio Algo muy sabroso Él iba a comer Este Alberto Como invitado especial Alberto estás alegre Llevas el primer lugar Sientes Ven ti acércate Saluda a los suscriptores No quieres saludar a los suscriptores Este Alberto Hacer el baile del ¿Cómo me llaman? De gorila Manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Vaya gorda Así es Y como los gorilas Ay calmante Virena Lo que pasa es que ahorita Roberto Solo ustedes están sentados Ven que les digo que Aquí ellos se sientan primero Vamos 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 pues Ven que ahí anda siempre verdad Bueno que Están los premios Acá ya Así es que Aquí están los premios Mi gente linda Que barbaridad ¿Ya? Que para todos Están esperando con ansia Edad tranquilada Porque no han aprobado Ni uno Miren pero Fíjense que aquí fuera De que al perdedor No le diera nada ¿Y quiénes son los perdedores? Eh ¿Usted? El que está grabando No Es que solo es un perdedor Que da que fui yo Ah pues no Hay que darle al señor camarógrafo Porque Mala onda va de que A él por hacer maraña Y me puso un mango a mí ¿A dónde lo puso? En la silla Para que yo me sentara ¿Dónde te está? O sea, está ingrato Yo no he hecho nada ¿Y qué fue pues? El palo tiró un manguito Y lo tiró cabalito Alberto ¿Dónde? Alberto fue Yo lo vi con los ojos ¿Vaya entonces? Sí Ahí empiecen a darle Y ahí ya está Entreguen Que es un refrigerio Para todos Bueno ¿Cómo vamos a hacer Con los demás parados? A ustedes empiecen a comer Que nosotros Yo le voy a dar al gordo Yo le voy a dar al gordo Yo le voy a dar al gordo Alberto Alberto No hombre mira Siéntate Alberto Le voy a donar La silla Te levantaste pues Pichame Vos pichas respetame Es que estas mujeres Los quieren a nosotros Uy Tú ni se te queman Para que vean Que en todos los videos Bueno pero falta de los Si es que en el mundo Hemos quedado pocos Pues por qué no Es que no hay Si cabal Este Después vamos a comer Un gas Delicioso Amiga Ya deliciosa Préstame Encenderle El flash Del tuyo Mío El flash Ajá Que me lo preso Vamos a ver Muy sarcopia Negrito Los vemos entonces Que barbaridad Veamos Es que ya estamos aquí de noche Miren Está así es mejor No Así es mejor Alberto Empieza a comer Déjale sin miedo Le vamos a ver Este para Y que han dicho Que hay miedo Para comer Miran Nadie Ahí está No fíjate Solo con el del teléfono Que soy muy fuerte Y me daña la vez Vaya porque vean Tomen jugo Dijeron ya Pues Que dale Bueno pues aquí está Ganadores y perdedores Estamos comiendo La cosa Bueno yo no Vaya pura chuleta Me va a tocar Pero Por perdedor Dice Así es que Aquí está todo Un manguito Y un juguito Vaya Ahí está Ganado Así es que Recuerden dejar su like Verdad Miren como la economía Y ese gran galón Un galón Un galón Un galón Un galón Un galón Por no esperarme No me tocó Ese galón Ey en serio Que esos están muy chiquitos No pero ahí se van a ver grandes Eso sí Pero no se confundan Miren Así es Que mis pies Tienen imambo ¿Por qué? Desde el rato Me estás pateando ¿Por qué no me decís Yo sentía bien cómodo Están ricas Bien el gordo No sé Que sabroso Están deliciosas ¿Cómo están Alberto? ¿Cómo están? Piense que usted no puede tomar su jugo helado Bien como Alberto Tome Este frío se va a tomar Bien rica Eso Claro Y podemos cocinar ¿Ya ven mi gente? Están bien ricas dice Alberto Mentira Las compramos Vaya hombre Las compramos Sí Apoyamos ahí Al vendedor O a la vendedora A la vendedora Miren que me va a tener ya Por eso que dije Y este es el que quiero empezar Pues Es que queremos ver morder A ustedes también No así se puede Vaya a hacerle Vamos a ver Guardala duro Eso Vamos Venga ¿Por qué no le vean la cara de felicidad Que pone cuando está comiéndose La 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 Ando llena Un minuto Es el No Estamos calladitos Dale Hace los ojos hoy Alberto Con Mordela Y voltean los ojos Voltean los ojos Voltean los ojos Voltean los ojos Y para que no vean a decir que no le vamos a dar alta madrógrafo bueno pues amigos esperamos les haya gustado este vídeo pues terminamos con algo acá disfrutando de mi comidita refrigerio así es que nos vemos en el próximo vídeo y comparta nuestros vídeos así que nos vemos en el próximo vídeo bueno sigo comiendo y y y y